El curso de reconexión arcangélica es un regalo hermoso que recibí hace algunos años, en el cual aprendemos a activar los 6800 puntos de luz que tiene el ser humano para recordar a cada ser su esencia, de dónde viene su misión y conectar el propósito sagrado en esta tierra. A través de esta terapia trabajamos con cristales y a través de la energía sanadora de las manos para activar y conectar todos estos puntos y de esa manera generar un renacer para el ser que lo recibe.